Pérez Jusset, buenas noches. Hola, muy buena niña. Bienvenido, además, también portavoz de Compromís en el consistorio, de hecho, preparando en estas últimas horas ese pleno importante para mañana. Así es. Y se necesita mensual que tenemos el Ayuntamiento de Valencia para tratar de hablar de los problemas que interesen a las valencianas. ¿Se pasa peor en un pleno o en una asamblea de presidentes, concejal? Bueno, depende del día. Hombre, obviamente, las asambleas de presidentes, sobre todo cuando no hay quien está tratando de tirar gasolina contínuamente, pues son complicadas en algunos casos, ¿no? ¿Fue la de anoche complicada? Bueno, va a ser complicada, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que después de tres años en el que ya hemos visto de todo, pues yo creo que ya podemos hablar, claro, ¿no? Y al final el que no hay es un conflicto, yo creo que ya casi personal, de determinada entidad, que es la intragrupación de fallas, que está dirigida a personas que parece que tienen algún interés, más allá, de las fallas, ¿no?, de la propia festa. Yo voy a decir que tornava a esas asambleas después de dos absencias, dos asambleas, para hablar de fallas, no más de fallas, y parece que está costando un poco, ¿no? De cierto, se baraja que esta noche podría presentar la dimisión el presidente de la interagrupación, o al menos lo va a plantear en la reunión que en las próximas horas se va a producir. ¿Baraja la posibilidad de que se produzca esta dimisión, Pere? Yo, sinceramente, soy muy escéptico, ¿no? Si no lo va a hacer cuando va a participar en una manifestación il·legal al coste de personas de extrema derecha, por la cual hay unas agresiones, hay unas 20 personas detingudes, ¿no? Pues no creo que lo haga ahora, ¿no? Yo más creo, posiblemente, que lo que voy a decir es reforzar y, de alguna manera, pues, posar el su cargo a disposición para que los otros le digan, no, quédate y te has de quedar, ¿no? Pero yo creo que esta polémica es posiblemente la más absurda de las que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Polémica en torno a la danza de la Verge. Que no es un acte de las fallas, sino que es un acte que organiza el Ayuntamiento de Valencia junto a los grupos fundadores, como son Alimara, como los Rappenat, y que, además, en este caso, yo quiero que la audiencia sápiga cómo ha actuado el Ayuntamiento, ¿no? El Ayuntamiento, el que quería era que esa danza fuera más popular, que crezquera, que fuera más participativa, va reunir els grupos de vall, se van posar a treballar, a consensuar y, democráticamente, van triar una fórmula que permet que se multiplique y se ha danzado, que Valencia pasa a tener más de un día de danzado, que siguen muchas más parelles, ¿no? Y las más beneficiadas, de hecho, son las fallas, porque me agradaría recordar que si eran 9 parelles de vall, 9 parelles falleres, las que vallaban en 2015-2016, pues ya el año pasado van ser 173 y en un año estaremos hablando posiblemente de más de 500 personas entre hombres y dones que vallarán en la danza. ¿Qué es lo que sientan mal en este cambio? Pregunto. Es que no lo sé, es que encara estic preguntant-me el qué, ¿no? Perquè ells critiquen, a més, sobrepassen totes les línies perquè fan una coacció absolutament irresponsable cap a la fallera major perquè no volen que la fallera major i l'acord d'honor pareix ser que vallen amb les seues falles, amb la festa amb la que representen. O que vallen el dissabte, diuen que, d'alguna manera, que no vallen el dissabte és un deshonor, bueno, una cosa un poc absurda, més encara quan dic, quan això ha sigut, no és una festa fallera, perquè és una festa independent que fa l'Ajuntament, però aquesta gent, en la seva ànsia per tal de fer política, utilitzant l'escuda de la festa, no tenen mirament, no? I en aquest cas, pareix que volíem coaccionar d'alguna manera la fallera major que triara, no? I que d'alguna manera s'enfrontara o al seu acord o a l'Ajuntament o als clubs de ball, no ho sé molt bé. Però el que sí que tinc clar és que les falles han sigut guanyant perquè on vallen 9 persones, 9 parelles, perdó, 18 persones, ara vallen en prou de 500 i que això ha sigut, a més, consensuat, democràticament votat per els propis grups de ball, que són els fundadors de l'Ajuntament. D'aquí se genera la polèmica i el que està clar és que hi ha alguna cosa que Pere hace mal, el concejal Pere Fuset. De fet, vostè ayer pidió disculpes públics per això. ¿Pierde els papels, si me permite, la expressió, Pere Fuset, en aquest encuentro? Mira, jo, i a més ho he estat comentant abans, jo he intentat ser millor persona que polític, jo crec que, i per això la meva consciència m'he dictat a haver de demanar disculpes per unes paules fora de tot, que en un moment de ràbia, al veure la reacció de la fallera major ni ser comunicat tan irresponsable, pues bueno, pues té... S'entera. Sí, sí, me comporta possiblement més, ja t'he dit, més mogut pel cor que pel cafre, i per tant, jo no tinc cap problema en demanar disculpes com per cert m'hagués agradat que ahir el senyor president de la interagrupació ho haguera fet i no ho va fer, no? Per tant, jo crec que no tinc cap inconvenient en reconeixer aquest error. Efectivament. Però com dic, jo, ahir m'hagués agradat que se parlara del fons de l'assumpte, perquè n'hi ha gent que està utilitzant el nom de la festa de les falles per a fer oposició a l'Ajuntament de València. I ja no ho fa només en l'àmbit de la festa de les falles, sinó que ho fa en la resta. Ho fa en qualsevol cosa, en qualsevol aspecte i en termes que no tenen res que veure amb les falles. Una de les falles que, per cert, torna a recordar i ser molt beneficiades, perquè, afortunadament, gràcies a aquest acord i aquest consens entre tots els grups, les parelles de Val i de les falles no han fet més que creixer i multiplicar-se. Quizás los cambios es lo que no sientan bien, es algo, no sé, por tener una crítica reflexiva, los cambios en las fiestas y las fallas no... No, jo el que crec és que el que no s'entra bé al president de la intergrupació és que estigui a governar l'esquerra, punt de pelota. I crec que si la gent que té més memòria, que és més major, recordarà com quan, en el seu moment, l'Ajuntament Socialista, el primer Ajuntament de la Democràcia, com se comportaven determinats elements de la dreta i utilitzaven les festes, que són sentiments que van donar a tots, en el seu benefici i per atacar el govern. Jo crec que s'està reproduint cada vegada en menys èxit. Només hem de fer memòria d'aquests tres últims anys, com hem vist situacions de tensió, hem vist, en més d'una ocasió, m'he equivocat i he fet autocrítica i he demanat disculpes, no tinc problemes en fer-ho. Però el que he tingut sempre davant, per part de determinades persones, és voler utilitzar el nom de la festa de les falles, que és plural i diversa, perquè cadascú són d'un pare i una mare, voler utilitzar el nom de la festa de les falles per fer política a cara tapada, perquè al final els polítics són polítics, la gent ho sap i sap que les coses formen part del joc polític. Però quan algú s'amaga darrere d'una festa com les falles, que és de tots, que té tots els colors, per a voler atacar sempre els mateixos, jo crec que està fent un favor. Però estan vostès condenats a llevarse bien? De fet, fos una de les frases que se oyeron ayer en l'Assemblea, ajuntament i la integratgrupació de les falles. El que estem condenats, entendrem, si no m'agrada tocar l'expressió condena, però jo crec que és una oportunitat, és la festa de les falles i l'ajuntament. Sobretot perquè jo soc regidor, és a dir, el president de l'ajuntament de les falles és regidor perquè sí ho han volgut els fallers. Jo vaig plantejar, una de les polèmiques va ser plantejar la possibilitat de fer un congres faller per actualitzar el reglament, fer canvis, que jo crec que n'hi ha de fer canvis després de tants anys en la festa de les falles, i que en tot cas, que els fallers, si volgueren, pogueren triar el seu president. Això va ser descartat, no ho volen. Els fallers volen que estiguin presidits per un regidor. Per tant, jo crec que la integratgrupació ha de respectar que en aquest cas és un regidor de compromís perquè així ho han volgut els ciutadans. El que no se pot fer és contínuament estar a la gresca. En aquests tres anys hem vist de tot. Jo crec que la primera gresca va ser precisament perquè les semanes de presidents passaren de celebrar-se de l'hemicicle de l'Ajuntament, on només cabem 133 persones per seguretat. Al Palau de la Música. Al Palau de la Música. El que vam fer és oferir que la fallera major tinguera la possibilitat de ser ella la que saludarà, ferà un saluda com el fa l'alcalde o el fa Joan Llibre Faller. I fem un continu de polèmiques que sempre van en la mateixa línia. Voler utilitzar la festa de les falles per motius ideològics en contra de l'Ajuntament. Escolta, jo no me vaig establir a l'autocrítica. Jo he clavat la pota moltes vegades, com he estat l'última vegada, doncs possiblement, com dic, mogut més pel cor que pel cap. Però crec que a l'altre costat la interagrupació ha de ser molt cautelosa perquè no pot gastar el nom d'una festa plural com són les falles sempre en contra d'un Ajuntament pel simple fet que estigui governant per compromís. Cerramos el tema con esto también, con las declaraciones que hizo el alcalde, pedía tranquilidad y respeto ante todo a la fallera mayor. ¿Le habló algo el alcalde sobre este tema con usted, pero usted le pidió también tranquilidad a usted o no? En esa cuestión también va a dir el alcalde que entenía el momento enfado a nivel humà, comprenía pues esa situación, com dic, en la que vull que hiciera en defensa de la fallera mayor davant de lo que es un xantatge en tota regla com se feia en ese comunicat y lo que va a dir a la interagrupación de mireu, si aneu a fer política, perquè el senyor president de la interagrupación deia, i ho reflexava en levante estos días, aquí volia escoltar-ho, que lo hagan bien o lo hagan mal este año voy a ir a por ellos. Esas son las frases d'esta persona, ¿no? Pues mira, yo va en el càrrec, ya tiene la esquina coberta, que vayan a per mí, que facen esa crítica, pero que no claven a una figura, como es la de la fallera mayor, que es de tots y de totes, en estos embolaos, porque son muy absurdos. Salta, Pérez. Bueno, pues ha quedado clara, le agradecemos, bueno, pues, sus palabras, ese reconocimiento que ha hecho, que se equivocó, y también lo dijo ayer en esa asamblea. Estamos en el periodo hasta el 7 de mayo para conocer los proyectos de los nuevos monumentos falleros de la plaza del ayuntamiento. ¿Tendremos unas fallas despolitizadas y con materiales sostenibles? Sí. Concejal. Bueno, ahí n'hi ha alguna novetat, porque también hemos aumentado molt el pressupost, después de parlarme de eso, pero sobre todo el que n'hi ha es mantener la línea de los últimos años, ¿no? Les fallas de l'Ajuntament són fallas singulars, són fallas que no van a concurs i, per tant, han d'inferir alguna cosa diferent al que vegem en la resta de fallas, ¿no? Perquè no són les fallas desfallers, són les fallas de tots els valencians. I sempre s'han caracteritzat per ser fallas icòniques i singulars. Nosaltres el que hem fet és deixar que aquestes fallas no les trien els polítics, com passava abans quan governava el Partit Popular, que les triaven amb el seu ditet, i fer, pues, com se fa en un concurs de poesia, en un concurs de pintura, o en qualsevol altra modalitat, que siguen, en este cas, experts, triats, a més a més, per col·lectius molt diversos, experts en falles, artistes, fallers, els que puguen valorar els projectes cara a cara amb els propis artistes i que trien el millor, el que ells troben oportú, sense que els polítics s'han de dir el que. I aquestes bases també reflexen una cosa que jo crec que és molt important en la falla de l'Ajuntament, que és la falla, a més a més, que la seva crema se retransmitís internacionalment i és que, pues, siguin afectant materials lo més sostenibles possibles, no? Jo crec que molta gent trobem a faltar en la cremada de les falles, pues, si se crema de flama neta, en menys fum, en més flama, pues, com la que hem vist en Guai, per exemple, ni se ha fallat tan internacional com la que hem tingut en Guai, no? I aquesta és la aposta que volen fer. La política que van a seguir. En cuanto al presupuesto, augmentarà hasta los 205.000 para la falla grande i 28.500, aproximadamente, creo que és para la falla infantil i se recoge un poco també la queja de los artistes falleros en este sentido, no? Es que... Se quejaban de falta de... Claro, és que els artistes fallers tenen un bici que és menjar, viure i són persones normals i tenen necessitats normals i jo crec que durant més temps han sigut l'últim mono en la festa de les falles, no? I jo crec que n'hi ha que reconèixer el seu treball i no els donem més diners només per a que fiquen més material, no? Són sobretot perquè si volem que utilitzem materials més sostenibles, doncs són més cars, òbviament és més car el cartó pedra o la fusta que el suro, el suro blanc, però jo crec que paga la pena, no? I també per recompensar millor el seu treball, no? Per recompensar millor el seu treball perquè molts tallers de fallers estan tancant, els artistes estan asfixiats perquè cada vegada se'ls demana més volum, pareix que les falles se volen comprar al peso i no se valora el treball que té, el detall, la originalitat, les idees, el guió, Entonces, és una reivindicació que teníem dels artistes i en Guany, després de molts anys les falles congelades, hem pujat un poc el pressupost. Hasta el 7 de mayo es la fecha para presentar todos esos proyectos que elegirà un jurado experto y que se conocerán enseguida esos proyectos se darán a conocer me imagino que a los medios de comunicación. Sí, el que farem, a mí es una novetà también, que es una reivindicació también dels propios artistes, es que els artistes no tenen que presentar un projecte tan cat, sino que presenten una idea, ¿vale? Pero de aquesta manera no tenen que fer treball gratis, Tú imagina que haigues de fer treball gratis, bueno, y si nos gusta ya te pagaremos, pues no, así lo que volem es que presenten ideas, presenten equips, ya no, obviamente, encara no se presenta ningú formalmente, pero sabemos que no hay un interés creycent, estos últimos años de hecho ha crecido el número de artistes que se han presentado y después, como digo, será un jurado faller, artístico, sense políticos, el que decidirá quiénes son esos proyectos y tendrá un tiempo para trabajarlos y presentarlos como se mereix davant de la sociedad valenciana. Bueno, no hace tanto de las fallas, parece que fueron hace mucho tiempo, pero están ahí todavía el recuerdo, han sido unas buenas fallas para Pérez Fuset, las de 2018. Pues han sido unas muy buenas fallas y sobre todo, como vais a decir, porque la mejor noticia es que no n'hi ha noticia, ¿no? Exacto. Estas eran las fallas de la seguridad, en las cuales, por cosas que todos sabemos, pues desde policía nacional, policía local, bomber, se demandaba un esfuerzo muy especial para mantener la seguridad y para evitar que pasara nada, y sobre todo porque si pasara alguna cosa fuera el mínimo posible, Yo creo que es la responsabilidad que hemos de tener todos y en una fiesta como las fallas que enváis toda la ciudad, que trastornan un poco la normalidad, pues es muy difícil, pero a la verdad muy importante. Por lo tanto, yo creo que me señala que no hay problemas localizados y que se está trabajando ya en eso, que a ver los ailos yo creo que podemos estar muy satisfechos. Sin embargo, los hosteleros se quejaron días después en ese balance, afirmaron que habían sido peores que otros años con menos ganancias e incluso llegaron a reclamar al Ayuntamiento de Valencia compensar los locales afectados precisamente por lo que usted decía, esos cortes de calles y recogidas de terrazas por medidas de seguridad. ¿Qué tiene que decir al respecto en este sentido? Yo entenc el mosquets. Yo si tengo un bar y por cuestiones de seguridad pues tengo que tallar una hora el carrer para que, bueno, para hacer una vía de evacuación, pues bueno, yo me puc mosquetsar, pero yo creo que el interés general es la seguridad de todos y de todas, ¿no? También es de ver que los hosteleros hacen muy buena caixa gracias a esas masclatades. Per tant, bueno, yo creo que esos días el conte es para bien, se hace muchos dinos gracias a la Festa de los Falles. Yo entengo el mosquets. En cualquier caso, como digo, la seguridad es lo primer y eso no se puede colocar el interés económic per damunt de la seguridad. Y la otra cosa es que, bueno, yo creo que en un año hemos pegado un paso, ¿no? A diferencia de como se fue ya abans, el que hemos hecho es demandar a colectivos como los hosteleros, los empresarios, los consumidores, las asociaciones de vehículos y por descontar también los agentes falleros que hicieron las propuestas para cómo volían que fuera ese bando. A partir de ahí se concilia todo o se intenta conciliar para que esa norma sea la más representativa posible. Y es más, te puedo decir que ya están trabajando en el bando de las fallas de la año que ve. ¿Habrá alguna novedad en este aspecto? Por la primera, esa forma de trabajar, ¿no? Anem a sentarnos tots en una mesa. Som conscients que lo que es bueno para unos es lo que es para los otros, ¿no? Los fallas demanen más, los hosteleros diuen que han de tener menos, los vecinos no sé qué horario, los fallas quieren estar más tarde, otros del descanso, los carpes han de irse un día, los otros diuen que eso es muy tarde y el mig servidor, ¿no? Que siempre toca lidiar en eso. Bueno, pues yo soc regidor de tot l'Ajuntament, soc el president dels fallas, però soc el regidor de tot l'Ajuntament. La festa de les fallas és la festa de tots els valencians i valencianes i per tant jo crec que hem de viure-la tots com això, com una festa i una oportunitat. Per tant, la nostra idea ha sigut sentar-la tots en una taula i tractar de ficar-nos d'acord. No va ser fàcil, però no te puc avançar encara res perquè lo important crec jo és que ese diàleg se va producir i que a partir d'ahí regularà les fallas de conciliar les exposicions perquè aquest band sigui el més representatiu possible. Consenso, esperemos que se llegue a ello. Hoy hemos dicho a los valencianos que iba a estar con nosotros Pere Fuset, concejal de Cultura Festiva y le han querido hacer alguna que otra pregunta desde la calle, así que si está dispuesto a yo, vamos con la primera pregunta de los valencianos a nuestro invitado hoy especial en Agora. Pere Fuset, ¿va seguir usted apostando por artistas con materiales nuevos, diferentes y novedores y más creativos? Bueno, pues yo creo que ha contestado precisamente. Sí, lo único que, bueno, son los artistas los que trien los proyectos, los materiales que quieren utilizar, pero yo creo que sí que habrían de hacer una reflexión, es decir, el suro, el suro blanc, pues obviamente ha permiso hacer unos volums pues muy más baratos, en menos dinero pues hacer más, que ese trabajo artesanal, del cartón pedra, etcétera, pero yo particularmente y respecto a todas las opiniones, yo creo que les fallas se planten para cremarse y que per tant, a banda de la contaminación o no que pueda generar, a mí me ha agradado disfrutar esa crema de falla en la flama, en la fusta, la cual puedes coltar hasta la fusta a cremarse, ¿no? Y per tant, esa es la aposta del Ayuntamiento. Bueno, pues más preguntas al concejal Pérez Fuset esta noche. Como concejal de fallas, ¿cuál ha sido su peor y mejor momento? Uf, bueno, el pichor costaría, costaría trobar. Mira, el pichor es siempre que, como digo, cuando algún, yo digo mucho lo de hacer piña, de verdad, se fue broma, ¿no? Pero de verdad es que lo creo, creo que tenemos que hacer piña y que las fiestas pues han de servir para unir los valencianos y cohesionarnos a gente muy diversa. Entonces, como peor momento, cualsegual la desunión, cualsegual el que veus lo contrario, cualsegual el que veus que alguien está tirando la corda para que las fallas siguen motivo de gresca, pues yo lo definiría como el peor. El mejor, pues yo creo que es el momento en que las fallas érem reconegudes como patrimonio y material de la humanidad, ¿no? Pero me ha enseñado ese gran momento que es tan fácil dirlo. N'hi ha molts chiquotes moments que particularmente le llenen, sí. Com a Pere Faller, com a Pere Valencià persona, pues m'agraden molt, ¿no? Y viure, pues eso, la crema al costado de la fallera major, algunas de las masclatades que en hoy han sido espectaculares, ¿no? En novedades también como ese castell magnífic que va a morir de Ricardo Caballero o la crida, no sé, cualsegual de esos chiquotes moments que se quedan marcados ahí y grabados en la retina y en el cor. Más preguntas? De la calle a Pere Fuset. Pere Fuset, ¿volverías a elegir el cargo de fiestas si gana el gobierno actual? Bueno, mira, primer, han de ver, así han de donarse moltes cosas, ¿no? Primera... Que no lo elige. No, no. Uno, primer, que en el meu partit en compromís el que fem son les primàries i, per tant, serà esta chica, si vol, la que triara si vagin les llistes o no. L'última vegada va estendre... Va a ser una campanya ahí, per a posar... Bueno, ahí, com dic, en tot cas, serà la democràcia que dirà si vaig o no les llistes i en quina posició. Es de veres que en l'última ocasió vas tindre la sort d'encapçalar els llistes primàries i ahí estic. Però després han de produir unes eleccions a haver-ne un acord perquè jo crec que ningú no tindrà majoria absoluta i jo crec que això és una cosa molt bona perquè majories absolutas acaben convertint-se en una altra cosa i a partir d'ahí doncs veurem, no? Si això passa... ¿Para que se produjera ese momento en el que repetiera la misma situación? No ho descarte en absolut. No ho descarte en absolut perquè el projecte que tinc que és de tractar de recuperar tradicions però també modernitzar les festes és un projecte dur perquè t'has de xocar en certes resistències i a més quan, com dic, moltes vegades es fa política encoberta però és un projecte xulo, un projecte xulo, un projecte apassionant que jo crec que està ben valorat per molta gent. El baròmetre que fa l'Ajuntament destaca que les festes és una de les àrees millor valorades i jo sé que el cariño també de moltíssima gent i per tant jo no descarte res. Bueno, les encuestas no le ponen mal a su partido Compromís, encuestas recientes que hemos visto publicadas en medios de comunicación aún es pronto, queda mucho, un año pueden pasar muchas cosas però satisfechos desde Compromís con esas encuestas o no se hace nada de caso. Eso es un poco con lo de quan valores una enquesta quan ets bé pues pareix que tal quan ets mal és que esto és una tal bueno, es de veres que la única enquesta que val és el día de les eleccions ese día vorem però sí que són de alguna manera inputs una imagen de escolta, no ho estén fent tan mal o sobre tot pues te pones un poco que no fuera del Partido Popular y veus que ese esfuerzo ese sacrificio esa humilidad pues dóna bons resultats. Si anem a posar les pilers sabem que en moltes coses les podem fer molt millor i ho intentem per partir d'ahir pues la gent decidirà. El tema de la mobilidad es un tema polémico también como se vive todo esto también como un portavó de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia hay quejas al respecto de los ciudadanos en este aspecto en este sentido. Mira, l'altre dia veía un Twitter de un urbanista muy famós ahora pasa no recuerdo el nombre que pujaba una foto de Amsterdam en los años 70 y veía carreras plens de coches en atascos El caos circulatorio Sí, y ahora todos tenen la imagen de Amsterdam como esa ciudad amable en que la gente va caminando en bicicleta etc. Estamos en esa fase creo que decir Yo creo que sí Yo creo que no n'hi ha hagut ninguna ciudad que no haya adaptado la sua movilidad pasar del paradigma en que el coche es el amo pero no dir una otra paraula es el rei a un otro paradigma en el cual la gente recupera el espacio público se peatonaliza en el centro histórico como yo creo que cualsevol persona que viatze o vorá no cal anar a ser muy lluny Sevilla Madrid, Barcelona y ese pas siempre es traumático sobretot cuando hemos estado acostumbrados a ir en coche a cualquier puesto necesitamos más transport público por eso también necesitamos mejor financiamiento necesitamos también cambiar un poco el chip recuperar una movilidad más amable en que en una ciudad con Valencia que tampoco es tan gran acostumbramos a una movilidad más moderna que la modernidad no es precisamente agarrar el coche sino esos proyectos y esa movilidad más sostenible y más amable nos falta cultura para ello yo creo que también y medidas para ello y financiamiento porque como digo yo entiendo la gente que dice bueno yo voy a dejar el coche estoy asombrado en el coche pero yo quiero tener un autobús es muy difícil que al final vayas a tener un autobús a la puerta de casa cada dos minutos para que te duca a un X lloc eso yo creo que lo hemos de desterrar pero es de ver que hemos de continuar trabajando en los cambios de la movilidad se están fent cambios que son valents que son arriscados porque como digo de veces no se entiende no la gente somos animales de costum y estamos acostumados a determinadas cosas pero no estamos haciendo nada en Valencia que no se ha hecho ya hace muchos años no solo en Europa sino en muchas otras grandes ciudades y por tanto yo creo que lo que hemos de conseguir es trabajar para exigir un financiamiento justo que como tiene Madrid como tiene Barcelona como tiene las Islas Canarias por ejemplo o otras ciudades que les permita a los valencianos y a todos los habitantes de la área metropolitana pues tener el servicio público que se mereixen pero precisamente mañana en ese pleno el gobierno tripartito formado como saben por Compromiso y Valencia en Común llevará una moción para instar a los grupos políticos de representación en el Congreso reclamar esa partida de transporte metropolitano que no se nos ha concedido nos lo cuenta enseguida Pérez Fuset pero vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Joan Ribó en esa concentración en esa carta que entregaban en el Congreso de los Diputados acompañados de otros alcaldes de la zona metropolitana al alcalde Joan Ribó hemos venido aquí para exigirle al ministro de Hacienda que aporte los mínimos recursos necesarios para poner en marcha una política metropolitana de movilidad Valencia la comunidad valenciana siempre está en la cola en cuanto a financiación en los presupuestos generales del Estado y estamos hartos de ser los últimos de la fila y pedimos sencillamente no ser más que nadie pero no ser menos que nadie también la situación del transporte metropolitano es urgente y es imprescindible que el ministerio de Hacienda aporte los recursos que le pedimos de igual manera que los aporta Madrid que los aporta Barcelona y que los aporta Canarias pero Fuset esta es precisamente la moción que va a presentar mañana especialmente a los grupos del Partido Popular y Ciudadanos les pide que se suman ahí y yo no pues sí porque al final es que eso yo creo que hauria de unirnos a tots els valencians independencia del partit del que sigam o votem porque al final tots agarrem el metro tots agarrem el bus tots desplacem y eso está afectando está discriminando a más de dos milions de valencians que vivimos en la área metropolitana pero que la gente faça una idea en estos presupuestos generals de l'Estat que son infames en el seu conjunt per a los valencians n'hi ha unes partides destinadas al transport que dependen bàsicament de la voluntat de si vol el señor Montoro o no vol i en este caso el señor Montoro no vol no vol que els valencians tinguin les ajudes que tenen Madrid que tenen Barcelona que tenen Illes Canaris i que tenen altres puestos per què? ho haurà d'explicar perquè de moment no n'hi ha explicació racional més que marginar els valencians i jo bueno obviamente ho dic com a portaveu de compromís però ho dic també com a valencià jo crec que no n'hi ha excusa per a que el Partit Popular i Ciudadanos com a mínim els de l'Ajuntament de València que han de defensar els interessos de la seva gent que han de defensar els interessos dels valencians pues se puguen sumar a aquesta reivindicació i que els diguem als seus companys de Madrid que ja està bé que ja està bé de riure els valencians ha podido hablar con Eusebio Monzó con Fernando Giner sabe lo que iban a votar mañana bueno hem pogut debatre sobre esta qüestió més d'una ocasió i la veritat és que soc molt escèptic molt escèptic perquè és cert que en aquesta concentració n'hi hava algun alcalde valent del Partit Popular però era l'anècdota per desgràcia pareix que en aquest partit quan tenies del guió te tallen el cap no te deixen parlar i me fa la sensació que el Partit Popular perquè ja ho ha demostrat en moltes ocasions el Partit Popular és un partit que quan creu el embalsament de Contreras sembla que se queda fònic i que això de defensar els interessos valencians no va a més per desgràcia la disciplina de partidos me imagino que la veremos mañana veremos què passa en la moció se reclamaran en concreto inversions per impulsar la finalització de la L10 la antigua T2 un projecte per cert bloqueat en el que reclaman 60 millons d'euros és un projecte que el Partit Popular va començar a fer jo que vivia per la zona de la Plata ahir estiguien durant molts anys en el foral fet i que de repente se gastaran tots els diners i se va paralitzar i que de fet la Generalitat ja està reprenent estan licitant-se les sobres per a continuar però aquest projecte ha d'arribar a Nazaret i ha de donar servici i ha d'anar més enllà i arribar al centre i aprofitar també aquest túnel per al mercat central i aquest projecte necessita finançament i escolta ja està bé en aquest país s'han destinat moltíssims diners a grans ciutats a Madrid a Barcelona a Sevilla per ajudarlos en el tema del transport públic i no pot ser que la ajuda a València siga de 0 euros això és directament un insult i com dic o dic com a portavò de Compromís però sobretot com a València perquè crec que en això com a mínim en això haurien de estar tots units d'acord que s'han debatient en el Congrés en el Congrés precisament esta semana teníem con nosaltres al portavòs de su partido a Joan Valdoví i le preguntàbamos en aquest aspecte si quizás Compromís podria fer més per presionar per negociar estos presupuestos com pot ser el Partit Nacionalista Vasco o la coalició Canària pregunto Mira, jo crec que la funció de Compromís és precisament fer visible aquesta discriminació és i reivindicar i presentar alternatives si n'hi haurà una alternativa al Congrés de Diputats que demanarà i ses inversions que demanarà un tracte just per els valencians serà gràcies a que el senyor Valdoví de Compromís presentarà aquesta alternativa el que passa és que Compromís no està ahí per a votar-li que sí al senyor Rajoy això ja s'encarrega que obviamente la dreta i els partits en els quals es pot entendre nosaltres estem per a presentar una alternativa que és la dels interesos valencians jo el que me pregunta és de què servís tindre diputats valencians del Partit Popular i de Ciudadanos que van a regalar el seu vot que en el botonet votaran que sí a uns pressupostos que discriminen els valencians sense haver-ho pelear o res és a dir escolta tu eres del PP tu eres de Ciudadanos me pareix molt bé tens una disciplina de partit però te deus als teus electors te deus als valencians que t'han enviat allí a votar tu tens que treballar per a que el seu partit incloguen una qüestió que és de justícia jo el que me pregunta és per què de benes el senyor Chiquillo o el senyor Cantó que estan allí en Madrid representant a Ciudadanos del PP no fan de valencians no es existen de valencians y no defensen lo que és just consigue fara compromís en esa esmena bueno pues queda clara su postura hablábamos antes de esos resultados esas encuestas que vamos viendo en los diferentes medios de comunicaciones que estamos a un año vistas a elecciones se nota ya este ambiente preelectoral en el ayuntamiento de València le pregunto como portavoz de compromís cómo van las relaciones con sus socios bueno pues yo creo que las relaciones con sus socios son muy bones hoy venían episodios de desencontre que los ha habido por descomptat pero yo creo que mira en las pasadas elecciones los valencians van enviar dos mensajes o si vols tres tres muy clars la primera es que volían pasar pàgina a la época del Partido Popular se ha acabado esa época en que València estaba en el mapa de la corrupción en que nos habían endeudado ya veremos cuándo acabamos de pagar etcétera la segunda es que volían que se acabaran las majorías absolutas volían pluripartidismo pluralidad todos los colores que no hubieran más de dos partidos y que por tanto se hagan de entender y se hagan de llegar a acords y la tercera es que esa pluralidad de gobierno fuera progresista goberts progresistas por diversos partidos que tienen ideas diferentes porque si no aniríamos todos en la misma llista y fruta de esa diferencia pues muchas veces fa que n'hi hagan roces y n'hi hagan diferencias como las n'hi ha por ejemplo en las familias ese es el mensaje que nos van enviar los valencianos lo van enviar en Valencia en Castelló en Haracán a pesar de que en este caso pues un tránsfuga haya violentat la voluntad popular de Salacantins y le haya donado el gobierno al Partido Popular pero ese mensaje de los valencianos yo creo que se mantén es lo que apunta a las enquestas se mantén y se reforza parece que ese cambio que va a arribar a Valencia va a ser crazy y todo y a partir de ahí pues bueno ahora vendrá un año muy duro las tensiones aumentaran claro cada uno debe sacar su ADN también eso es Valencia en Común Compromís veremos qué pasa a priori divertido entretenido cuando arriba este momento pues siempre uno vol especificar la seua diferenciar y dir bueno pues yo pero mira te digo una cosa y ahora me llevo un poco el gorro de portaveu de Compromís y parlo también como valenciano a mi particularmente me tengo un poco más igual si Compromís tiene un diputado o un regidor más el PSOE tiene uno menos o Valencia en Común yo lo que quiero que ese gobierno de la Nau también el gobierno del Botánico se mantenga fortes se mantenga porque esta ciudad o este territorio no se arregla en cuatro años el proyecto de cambio ha de ser molt más ambicios ha d'anar molt más enllà y bueno yo obviamente trabajaré para que siga compromiso como fuerza valencianista y progresista la que encapsula ese cambio como ya lo está haciendo el gobierno de Joan Ribó pero particularmente creo que lo importante es que esos gobiernos plurals y diversos y progresistas se mantienen será el candidato Joan Ribó bueno y ella lo ha manifestado ella lo ha manifestado que tiene voluntad de continuar que tiene fuerzas que tiene mucha vitalidad para hacerlo además yo también he dicho en muchas ocasiones que tendrá el meu suporte pero como estamos en un partido democrático pues será una elección democrática la que lo harán si lo harán que ya digo que lo harán y estoy convencido que lo harán tendrá el meu suporte bueno pues ahí está el tema preelectoral es ambiente por cierto también con esa posible financiación ilegal tanto del Partido Socialista como del Bloc le preocupa esta investigación desde le pregunto ahora también como militante de compromiso hay preocupación en el partido sobre esto hombre siempre que insistís en alguna cuestión de China yo creo que si no te preocupes es que no tens no tens sangre les venas en todo caso el que sabemos fins ahora porque si no voy el jutjat es que no n'hi ha cap causa oberta contra el Bloc en este caso estamos hablando de algunas facturas de l'année 2007 si no me engany y por tanto bueno el que ha fet el partit que es el que toca es en todo caso investigar eso y ver ver si está todo correcto y en todo caso colaborar en la justicia para que se investigue el que toque jo tinc clara una cosa en tots els moments en tots els llocs pot haver-ne sempre algú que se'n vagi de mare però jo crec que el que es diferencia realment als partits polítics és la manera d'actuar front a això és o girar la cara o encarar-lo de front i nosaltres sempre hem dit que nosaltres que no tenim ni ho tenim tampoc en este moment cap regidor ni cap diputat ni cap càrrec imputat en aquesta qüestió perquè no n'hi ha cap causa oberta no n'hi ha més que especulacions comunicatives però que en tot cas no podem girar la cara a això el que hem de fer és afrontar-ho investigar-ho i escolta i si n'hi ha algú permeteu-me l'expressió no sé si és molt afortunada tallar-li el cap políticament però prendre conseqüències que això tinga conseqüències i que per descomptat se protegisquen els interessos però el que puc dir a hores d'ara pel que sé és que no n'hi ha cap causa oberta que només n'hi ha algunes especulacions mediàtiques que a més pareix que provenen d'una denúncia del Barri Popular i que en tot cas si algú l'ha fet des de luego l'apagera Bueno, pues con Pere Fuseta hablamos de muchos temas fallas campaña ya electoral de compromís de ese pleno de ayuntamiento y también de Semana Santa Marinera porque la acabamos de terminar ha habido una apuesta clara del Ayuntamiento de València para decir aquí está esta Semana Santa en el barrio del Cabañal conozcanla ustedes ¿no? Esta es la apuesta también de Sandra Gómez en esa parte de turismo y de Pere Fuset Mira una de las cosas que bueno se han dit moltes mentires moltes troles estos años y una de las cosas era bueno este es un govern d'esquerres un govern que a més diferencia entre lo que es la iglesia y la religió y las instituciones como creo que ha de ser porque en València n'hi ha gent de todas las creencias y parecía que se n'anà a carregar les festes y especialmente les festes religioses yo creo que mira yo lo vaig dir cuando el año pasado vas tindre per a mi un dels moments més chulos que he tingut com a regidor que va ser fer y ser pregó de la Semana Santa Marineria en moltíssima emoció que la Semana Santa Marineria és la festa gran del poble d'ese poble marítim de València i n'hi ha que conèixer-la siga un museu oficial que no ho era com tampoc no ho era el Museu Faller i nosaltres ja estem iniciant d'aquests tràmits per a que el Museu de la Semana Santa siga un museu esta mateixa setmana inaugurarem una exposició estem preparant una reforma del mateix museu per a fer-ho més atractiu més modern i a més a més molt content perquè també hem pogut restaurar moltes d'aixes imatges de la Semana Santa jo crec que la gent s'ha d'atrevir a conèixer-la la Semana Santa estem veient unes imatges de la gastronomia perquè com dic té moltes gastronomia passió moltes manifestacions culturals també en torno a la Semana Santa que és diferent i única i que no té res que veure en ninguna altra festa similar que puga haver-ne en el món bueno pues està ahí el reto de acercarla a los propios valencianos para que la conozcan mejor Semana Santa Marinera i dentro de unos días ja estamos con la Feria de Julio concejal muchas novedades o todavía no está el xip de Pere Fuset con esto estem en breu se posen ese xip estem ja en este parèntesis després de Falle Semana Santa Nadal Falle Semana Santa Pasqua Sant Vicent ara ve la Mare Déu ve després també el Corpus no ho oblidem que és la festa grossa de la ciutat i una festa també on este govern estem treballant molt ja ho vam fer també en eixa reforma del museu de la Casa de les Roques estem treballant en això i ja pues sí mirant ja en esa Fira de Julio la Gran Fira que enguany el que farem bàsicament és consolidar un nou model de Fira que hem posat en marxa aquests anys i que està funcionant l'objectiu és molt clar que la Fira isca al carrer portar-la als barris perquè sí París que tot havia de ser en el centro i València és molt més gran els barris els barris també importen els veïns dels barris també importen portar la cultura dels barris portar la festa i també millor persona encara que millor polític clar que sí més d'una ocasió penses i dins bueno escolta això se compensa tanta pressió i tant d'això no seria jo més feliç tenint un quiosco o dedicar-me a una altra cosa com em dedicava abans i com em dedicaré després quan acabi per tant sí en algun moment ha tenido esa tentación però però després també penses bueno per què no el que tens davant la gent que també te dona cariño que te dona suport gent molt diferent fins i tot gent que no me va votar a la vida i que no comulguen en el meu partit o que no són de compromís o que tenen ideologia diferent i que valoren i agraeixen doncs bueno que veus que veuen que les coses escolta n'hi haurà vegades que t'equivocaràs que ho faràs bé ho faràs mal ho faràs pitjor o millor però que li poses cor que el que fas és coherent i que a més sobretot ho fas per estima i a més a més escolta jo crec que moltes coses que s'han volgut fer bé aquests anys algunes millores substancials i jo estic satisfet a partir d'ahí doncs bueno com dic la vida és llarga i escolta i demà igual canvia d'opinió i dic fins així però jo a dia d'avui tinc moltes ganes de continuar treballant per aquesta ciutat molt bé pues seguiríem horas i horas parlant amb vostè però el temps no ens da para más no sé si habrà convencido o no sus argumentos lo que está claro es que le hemos podido preguntar de todo esta noche en esta entrevista en Ágora gracias como siempre concejal de Cultura Festiva de Ayuntamiento y también portavoz de Compromís le esperamos próximamente buenas noches moltíssimes gracias no hay más pero obrir les portes de la vuestra casa y un placer charlar en tu y una buena nit